que tal amigos de youtube pues bueno este como les había dicho en el vídeo anterior aquí les tengo el análisis o el review de lo que vendría siendo este set de medios que es nada más y nada menos que un focal poliglas 165 br pues bueno porque tiene el nombre de poliglas poliglas perdón principalmente pues bueno es el material con el que está hecho el cono de este set de medios bueno para que no dure tanto este vídeo pues vamos a darle un análisis rápido y bueno comenzamos medida del set de medios es 6 3 cuartos como el pasado set de medios que le habéis enseñado el pioneer o vendrían siendo 6 pulgadas con 75 con punto 75 lo que lo hace es su diámetro un poco más grande que cualquier otro no como podremos ver pues también es un set de medios de dos vías esto quiere decir que trae su medio y su twitter nada más no potencia maneja una potencia de lo que vendría siendo 75 watts rms o lo que se le conoce como 75 watts efectivos y 150 watts máximos otra característica pues bueno su respuesta de frecuencia va desde los 80 hertz hasta los 28 mil es trabaja a 4 oms como la mayoría de de set de medios y tiene un precio aproximado nuevo obviamente de 499 dólares su twitter es de cúpula invertida esto es hace todo tiene la función de una mejor dispersión del sonido esta característica también la comparte con lo que vendría siendo el pioneer no bueno y aquí pues yo pienso que lo más rescatable de este set de medios es tanto bueno les tiene varias cosas muy buenas pero vamos a empezar con lo que vendría siendo el medio ya que es donde tiene o de donde genera el nombre de poliglas porque se le conoce como poliglas pues bueno que es el poliglas el poliglas es un material que se crea con micro esferas de vidrio huecas y estas micro esferas se aplican sobre una capa de celulosa y esto hace una combinación de calidad de audio de la celulosa y la resistencia del vidrio por eso nosotros al tocar el cono sentimos en superficie muy áspera y no sé si alcanzan a percibir en la cámara que tiene mucho brillo el cono son por las esferas de vidrio huecas que tiene el material llamado poliglas que otra cosa que característica o que caracteriza a esto pues esto hace eso la combinación de estos materiales hace que tengamos un cono de alta resistencia y de alta potencia a la vez no como podrán ver no es el típico material que traen las bocinas que es como plástico vacino y entonces aquí ya en este set de medios empezamos a ver porque un set de medios empieza a elevar su precio no ya que este pues ya no sería gama baja ya sería gama media alta no y pues bueno que otra cosa tiene especial este set como podrán ver la canasta no sé si puedan ver el borde de la canasta también tiene brillos déjenlo pongo de lado también tiene brillo porque porque es de otro material que no es plástico o metal común y corriente este material se llama smack si no me equivoco y vendría siendo aleación del sí aleación de zinc perdón entonces también pues es un material que no que no vendría siendo tan común no que nos da o qué ventajas nos tiene este este material pues bueno proporciona una canasta que no es magnética o sea que no tiene problemas con su imán en la parte de abajo y no es resonante o sea que no vamos a tener problemas de color que por ejemplo otro set colorean el sonido de las notas que emiten no y pues bueno otra característica que podemos ver es un medio muy pesado realmente es pesado tiene un imán un poco más grande que el access cuando ya les haga el review del access van a ver que son muy parecidos pero este tipo de materiales son lo que hacen la diferencia otra característica de este set de medios como podrán ver poliglass es que como ya se los había mencionado en el vídeo anterior son hechos en francia no también esto pues fue el fue lo que sacó focal en su mejor época o es de lo que le ganó prestigio la marca no otra cosa o característica que me llamó la atención de este set de medios es que la suspensión es muy blanda es muy suave es muy suave la suspensión y bueno si es un poco pesado lo que vendría siendo el medio vamos a ver o darle un análisis muy rápido al crossover como se los decía el crossover también es muy parecido a lo que vendría siendo el access solo que contamos con una pequeña diferencia déjenlo abro a ver si lo puedo abrir aquí está contamos con el regulador de lo que vendría siendo de decibeles el de arriba va de desde el desde 0 a menos 2 o a más 2 decibeles y el de la parte de abajo podemos que va esto vendría siendo para twitter y el de la parte baja va desde 6 decibeles a 12 decibeles no y lo que vendría siendo el crossover de access no nos marca o no tiene estas dos estas dos opciones solamente tiene una no entonces aunque sean muy parecidos no no es lo mismo no que que ventaja tiene esto pues que nos da una o nos da la posibilidad de una mejor configuración a la hora de instalarlo en nuestro carro y por último pues bueno ya les comentaba el twitter es de cúpula invertida supuestamente no los he probado todavía bien los voy a instalar en mi carro pero también es un excelente componente de esta marca este set de medios en las páginas tiene una calificación de 4.5 estrellas de 5 y pues nada amigos esto es todo por el momento quise hacer el vídeo lo más rápido posible aún faltan dos reviews de set de medios de lo que vendría siendo el access de focal también y lo que vendría siendo el kicker ks y pues nada amigos nos vemos hasta la próxima chau